Locos por el Podcast presenta Sensation Televisión Half-Life 1 y sus sucesivas extensiones resultaron ser los shooters en primera persona referentes del género en PC Hace casi 4 años que Half-Life 2 apareció en PC sentando las bases de nuevo Tras su éxito y sus 40 premios recibidos Valve decidió que ampliaría la experiencia Half-Life 2 con 3 nuevos capítulos El primero ya fue editado hace bastantes meses y ahora el segundo viene acompañado de 4 juegos más en un pack llamado Orange Box Este pack, aparecido primero en PC y Xbox 360 llega por fin a Playstation 3, la última versión en aparecer Orange Box ofrece Half-Life 2 Half-Life 2, Episodio 1 Half-Life 2, Episodio 2, Portal y Team Fortress 2 El primero nos ofrece el mismo shooter que apareció en el 2004 en PC Gordon Freeman, protagonista del primer Half-Life lleva a una ciudad oprimida por una dictadura intentando sobrevivir y escapar se enfrentará además con amenazas extraterrestres aunque el juego es impecable por sus gráficos, argumento y uso ejemplar de la física se le nota al paso del tiempo con algunas texturas mejorables cargas que paralizan la acción durante unos segundos, bajadas de framerate y voces en inglés cuando originalmente apareció doblado y traducido y sin cargas para PC además de los 17 niveles de Half-Life 2, Episodio 1 y el nuevo Episodio 2 ofrecen 5 y 7 capítulos más a la aventura respectivamente y es este último el que ofrece una mejor calidad técnica aunque también el que sufre de más tirones en la imagen en los 3, además de eliminar enemigos utilizando el amplio armamento del que disponemos deberemos hacer uso de la física, principalmente con la pistola gravitatoria capaz de coger objetos pesados y moverlos o lanzarlos será habitual resolver ciertos puzles utilizando este arma los 3 están perfectamente integrados entre sí aunque cualquier de los 5 juegos pueden jugarse por separado la experiencia Half-Life es el mejor ejemplo de ciencia ficción aplicada a los shooters con momentos realmente memorables aparte de estos 3, Orange Box ofrece un juego original corto pero intenso llamado Portal, el sorpresón del año en el que con un arma especial creamos portales de entrada y salida deberemos escapar de las 19 salas que componen este original concepto juego de puzles lleno de trampas y en los que violamos la ley de la gravedad completa el pack Team Fortress 2 shooter multijugador en el que debemos escoger entre distintos personajes cada uno con sus propias aptitudes francotirador, médico, ingeniero, soldado su look cartoon y sus modos de juego lo catapultan como una de las mejores experiencias multijugador del año y la más divertida en conjunto y tanto para PC, Xbox 360 como para Playstation 3 Orange Box es por precio, calidad de producto, desarrollo y variedad un producto altamente recomendable lástima que ciertos aspectos no se hayan pulido más para pasar de un título indispensable a un título perfecto sorteamos 5 copias de Orange Box para PC gracias a Electronic Arts para más info mira el clip referente al concurso